La primera comisaría de carabineros, unidad a cargo del orden y seguridad de todo el perímetro céntrico de Osorno, realizará una serie de servicios durante el presente MIS con el objeto de reducir al máximo la ocurrencia de delitos. Lugar escogido por la municipalidad de Osorno para concentrar mayor cantidad de eventos en el marco de las festividades patrias, para lo cual se montarán una tenencia temporal. Hay puesto, amigo Noel, una serie de servicios policiales. Bueno, como usted dice ya, estamos ya en vísperas de estas patrias, que hoy comienza un ejemplo claro con el desfile folclórico y bueno, ya estamos todos planificados, todos pensados para próximamente instalar las ramadas en la Feria Sago, donde instalaremos prontamente una tenencia temporal a cargo de un oficial y con personal necesario para resguardar todos los servicios en la Feria Sago. De la misma forma, con la llegada de mecheros provenientes de ciudades como Valdivia, Temuco y Puerto Montt, era viniendo a reforzar a su presencia en sectores con alta concentración de visitantes, aun cuando el mayor Navarro indicó que, en este ámbito, se ha aumentado el número de personas detenidas en los últimos meses. Hemos aumentado la frecuencia de detenciones, detenciones principalmente en el mall, centros comerciales de bastantes fuentes públicos, y eso efectivo, han llegado bastantes mecheros de Santiago, Puerto Montt, Chile y Cheloé, pero ya están identificados, puesto que ellos hemos puesto una serie de servicios, tanto en la Feria Sago, como en los malls, centros comerciales. A pesar de la gran cantidad de servicios que se montarán en diversos sectores de la ciudad, el jefe de la primera comisaría de carabinero señaló que el programa de seguridad, tal como el plan cuadrante, seguirá desarrollándose como ha ocurrido durante todo el año.